Música Hey, vengan, les quiero contar algo. El día de hoy inauguramos un nuevo segmento. ¡Woohoo! ¿Saben cómo se llama? Un aplauso para... En este caso ustedes van a poder mandarnos sus videos contándonos, mostrándonos algo que hayan aprendido ahí en su casa, en este tiempo. Nosotros lo vamos a mostrar y lo compartimos con todos. Hoy inaugura este espacio Gaspar. Nuevo estilo de malabar inventado por Gaspar Gómez y se está especializando en la aplicación del mismo Aprendizajes de Cuarentena, que no para. ¡Impresionante! ¡Muy bien Gaspar! ¡Excelente ese malabarista! Seguramente ustedes también tienen un montón de cosas que han aprendido en su casa. ¡La podemos compartir acá! Sí, si aprendiste a silbar o aprendiste a hacer un avioncito de papel, mandá, mandá tus videos que los queremos ver. ¡Eh! Les cuento una curiosidad. ¿Sabías que el primer brazo biónico desarrollado en Latinoamérica ¿saben por quién fue? Por médicos, bioingenieros e ingenieros entrerrianos. Sí, ¿y cómo funciona? Los músculos emiten una señal que llega a unos sensores conectados a la piel y hacen que el brazo se mueva como quiera la persona amputada. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver ahora unos ejercicios que nos manda Dante. Él hizo este sistema de movimientos sobre su terraza. Lo vamos a compartir a ver si a ustedes les sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!